muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos a springdale nuestra ciudad en cities skylines y nada os presento aquí la rotonda que he hecho fuera de cámara para que la veáis quizá no es que sea la cosa más bonita pero bueno es lo que la inspiración me ha permitido hacer en ese momento vale sí que queda como un tocho ahí en el medio muy condensado cuando aquí no hay nada pero bueno la idea es ir mejorando esto bueno que más he quitado el autobús vale estas cosas no había manera de ponerlas bien creo que era porque los trazos eran muy cortos estos que había aquí y por eso no me lo respetaban intenta buscar información no ha encontrado nada así que he decidido por quitarlo me jode porque quería plantear algo guay viene cierto que no sé si va a funcionar guay de hecho no me convencía a mí como las líneas lo estaban haciendo con lo cual me he decantado por el monorail que es lo que he hecho pues he puesto una estación en cada barrio de estos y los he unido así como si fuese un redondo más o menos y la verdad que está funcionando bastante bien aquí lo que he hecho es algunos parques que había y tal los he cambiado la universidad estaba aquí la cambio de sitio para que me encajara y he intentado pues hacer algo simétrico entonces una estación aquí otra aquí he puesto pues esto simétrico esto también que es un parque un pequeño parque con un paseo que he creado y nada y aquí lo mismo lo que pasa que no hay ni parques ni nada poquito a poco lo iremos rellenando vale funciona bastante bien porque no sé si os acordáis pero lo que venía siendo el autobús movía unos 300 pasajeros por semana este estamos moviendo el doble estamos moviendo 640 fijaos entonces hay una línea que va en esta dirección y otra línea que va en esta otra dirección vale bien un problema que veo que tenemos se nos quejan de que hay suficientes productos para vender y eso es por dos motivos uno porque nuestra industria no es suficiente grande y no produce los suficientes productos que es esta de aquí igual también es porque no funciona porque no tenemos agua ya te lo digo de tal forma si habíamos puesto aquí es que esto se ha quedado sin luz pues si esto se ha quedado sin luz debe ser porque estos generadores no da un abasto con lo cual vamos a hacer lo siguiente vamos a copiarlos y pegarlos aquí y aquí vamos a ver si esto arregla el percal esto ahora tiene luz no tiene luz porque espérate igual es que no igual no llega la luz aquí desde el principio pues parece que es que este es el problema amigos ojo como la liado guay o sea que nuestra industria debe estar jodida hace un montón de tiempo posiblemente sí posiblemente sí bueno vale aquí hay un centro de reciclaje de basura no se quejan gracias a dios vamos a ver si ahora la industria empieza a producir un poquito más y hablando de esto pues yo creo que lo que podemos hacer es ampliarla esto no me termina de convencer aquí este esquema en algún momento lo tendremos que cambiar vamos a ampliar de momento la industria agrícola vamos a poner por ejemplo a ver esto vamos a abrirlo hasta aquí yo que se 30 por aquí y otros 30 por aquí cerramos esto así perfecto igual lo que podemos empezar a poner pues son unos cuantos campos de ganado por ejemplo 2 este no me cabe con lo cual vamos a tener que ampliarlo hasta que esto me quepa vamos a ver cuántos son hasta aquí vale entonces este ahora mismo volveremos a que la carretera tiraríamos desde aquí cerramos quitamos esto y esto pues también nuevamente nos volvemos a la carretera salgamos recto así y así no me deja vale esto se arregla fácil así y así y ahora quitamos este vale entonces por aquí podemos meter vacas de las tierras altas vale y por aquí vamos a meter pues yo que hacer cerdos 2 y 3 y aquí serían cerdos cerdos y cerdos después que más podríamos poner por ejemplo quizá cerrar esto así por la mitad no nos deja no entiendo muy bien el porqué espacio ya ocupado bueno vamos a ponerlo así y por aquí poner pues de hecho vamos a hacerlo mejor quitamos esto nos volvemos aquí cuánto nos ocupa desde este otro costado vale uno así otro así otro así y otro así perfecto creo que podemos mover estos hilos y traerlos tranquilamente pues quizá uno aquí este otro aquí y esto es lo mismo uno por aquí otro por aquí otro por aquí y el otro por aquí aunque nos pueste un poco de pasta vale quitamos el anarquí y aquí ponemos ahora otros dos campos que pues uno será por ejemplo ahí te he visto este de vacas normales para que todas las vacas estén juntas y este y este será de ovejas y con lo cual pues ya tendríamos aquí todos los animalicos listos para pues para que pueblen esta zona no sé si meto por ejemplo esta así y esta así para que lo rodeen y quizá aquí en el medio podríamos poner unos si caben si caben claro estos de aquí si que caben son de dos este es de tres mira este es edificio mantenimiento ganadero pues uno hacia aquí y otro hacia allá uno hacia este lado y otro hacia el otro perfecto me vale y con esto espero que baje un poquito la demanda necesitaremos más campos de cultivo seguro que sí de hecho vamos a meter aquí por ejemplo aquí enfrente lo pasa que aquí nos vamos a salir ya agua claro a esta gente le falta agua a los pobres animalicos ahí vale posiblemente se quejen de que a estos le falten pastos vale con lo cual habrá que ampliar esto de los pastos pues tranquilamente por ejemplo vamos a meter 20 hasta aquí para ver cómo queda y después ponemos por el otro lado algo simétrico vamos a poner uno aquí uno de estos aquí y otro de estos aquí vale lo que pasa es que quitamos el invernadero y ponemos por ejemplo patatas patatas y patatas después podríamos crear uno de patatas aquí grande no va a quedar muy bien este vamos a ampliar por ejemplo por aquí para hacer lo siguiente creamos vamos a gastar bueno de hecho estamos gastando un montón de pasta vamos a dejarlo eso para luego que hemos nos hemos jodido toda la pasta que teníamos prácticamente bueno está ya está lleno de animales habrá que poner un matadero me imagino también que el matadero este lo podríamos poner pues aquí en el medio cuánto nos cuesta el matadero vale yo creo que hay que dar centradito perfecto vamos a suavizar un poquito el terreno y vamos a pasar un poco rápido el tiempo que necesitamos ganar pasta ahí te he visto bien vale pues oye esta industria creo que está quedando bastante bien y ahora lo que nos piden son más viviendas con lo cual lo que vamos a hacer es sustituir esto por esto y se me ha vuelto a olvidar y tal el modo que se me olvida siempre que no derriban los edificios que no derriban perdón los edificios bueno genial no vamos a poner también más tiendas porque si estas que hay ya están con problemas para vender pues imagínate el resto yo creo que lo que podríamos hacer también aquí ya es quitar estas y poner estas total ya que estamos y vamos a hacer lo mismo aquí estas y estas las quitamos metemos esto a ver eso es así todo ocupado por favor y pasamos el bulldozer ahí de visto perderemos población durante un rato pero bueno ganaremos ahora enseguida más vale 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 bien otra cosa creo que va a ser el momento o me gustaría que fuese el momento de poner una estación de tren para que turistas empiecen a llegar aquí y quizá este sería un buen lugar para ponerlo junto a esto de los autobuses al final esto de los autobuses lo podemos quitar lo he desactivado pero creo que vamos a quitar el edificio y a correr total no me ha terminado de convencer como se ha encajado ahí podemos quitar esto y esto ahora mismo bien vale como haríamos esto a ver tengo una idea en la cabeza no sé si lo voy a poder hacer vale porque no yo no soy el puto amo de cities skylines como como bien lo sabéis pero me gustaría soterrarla de alguna forma vamos a ver me gustaría poner la estación además la grande esto es de trenes no esto es de trenes es esta vale hostia tú dónde están las estaciones y la tocha porque hay una una tocha está haciendo el tren servicio postal esta 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 es vale esta es una estación del tren de fin de línea con 12 andenes y esta es con 12 andenes también creo que es esta vale esta no esta es de fin de línea perfecto que es lo que queremos cada andén puede conectarse a varias vías conectadas y los pasajeros pueden cambiar de línea con facilidad además esta tiene metro si mal no recuerdo esto es monorail con autobús metro monorail interesante este metro monorail parada de bus y ferry vale me gustaría esta es fin de línea como la colocaríamos pues 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 debería ser vamos a ver este camino no me dice nada aquí de hecho me crea un paso a nivel que no me mola ni un poco vamos a hacer lo siguiente vamos a coger entonces este que es el camino eeeh iría 10 hasta aquí vamos a poner 3 hacia un lado y 3 hacia el otro vale ¿cuánto hemos hecho de aquí? y 24 bueno bien vale y ahora esto yo lo encajaría aquí cogeríamos esta estación pendiente demasiado pronunciada vale no sé vamos a arreglarlo un poco pero vamos no me parece que sea tan exagerado vamos a ver si puedo ahora pendiente demasiado pronunciada agua en la leche tú aquí sí vale pues vamos a hacer lo siguiente oye la ponemos a este lado pendiente demasiado pronunciada oye me estás tocando los huevos uy ojo porque le he visto ahí que se colocaba a ver nuevamente aquí sí aquí no bien no me queda bien aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a coger este lo bajamos un poco y este también vale y ahora cogemos esto lo plantamos aquí gastamos 12.000 a lo tonto pero bueno y ahora como bit esto lo quiero meter abajo pero abajo bien abajo por ejemplo así vale vamos a ver lo que sale de este experimento amigos bien podemos entonces quitar esto y ahora vale por aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar por ejemplo este pedazo y este pedazo de aquí aquí son 12 entonces van a ser 20 y 10 hacia aquí 10 hacia aquí y de aquí van a ser así y me gustaría que fuesen claro es que 10 hacia un lado y hacia el otro no va a ir a funcionar ¿no? no serán 5 entonces 4 5 perfecto metemos esto así recto quitamos este pedazo metemos este recto así y este vale este me gustaría que fuese aquí y de aquí serían 5 y 5 eso es este me gustaría que fuese un poco más suave son 12 vamos a poner 7 y ponemos otros 5 y otros 5 con lo cual vamos a ver de aquí hasta aquí son 11 6 5 y 5 perfecto no ha quedado muy bien que digamos y este creo que es porque este debería ir más atrás hasta aquí y de aquí serían 10 mierda de aquí serían 10 y 10 ahí sí vale perfecto y este podríamos poner aquí 15 12 y de aquí vamos a ver cómo nos lo montamos 5 12 no 4 y 3 no tiene que ser 3 y 3 3 y 3 no va a dar va a tener que ser más o menos más o menos podemos arreglar esto con Mubit poniendo esto más o menos así vale entonces ahora cogemos esta carretera y la igualamos a la altura del objeto este de aquí perfecto de hecho ahora quiero que se baje ojo cuidado porque no se está bajando todo porque este opa este quizá no está seleccionado vale vamos a seleccionar este eso es así estaría a esta altura perfecto cogemos esta herramienta suavizamos este pedacillo de momento vale ya sé que está quedando feo vamos a ver si me sale bien de momento ahora lo que me interesa es que desde desde este nodo hasta este nodo exista una progresión en la pendiente que no ha quedado tan mal y ahora desde este nodo hasta este otro nodo que exista también una progresión en la pendiente que tampoco ha quedado tan mal ahora si cogemos este y este bajamos un poquito creo que lo conseguimos suavizar un poco más vale nos volvemos a esta otra herramienta la idea es suavizar toda esta parte del medio que irá ajardinada por supuesto ok ahí he metido una cosa que no quería hago en la leche vamos a poner un poquito más de intensidad de grosor perdón vale esto lo quitamos también por aquí lo suavizamos un poquito perfecto perfecto vale que me gustaría yo no sé si es posible pero lo que me gustaría muy mucho a ver aquí hay como una una montañita que no sé por qué la jodía vamos a ver no sé si es aquí estos son los muros pero no es el muro que yo quería poner de hecho ¿dónde están los del agua? igual es aquí en el agua no los a ver los que son del puerto tío estos son muros normales estos son piedra aquí quizá este el muelle no pero este esto es muelle esto no va a quedar lo que quería es que quedase una pared creo que me va a tener que bajar o quizá este a ver quizá este queda altura excesiva fence este no esto que coño es un cementerio milenario vale creo que me va a tener que bajar porque si no a ver este es muro de contención este es muelle y aquí no va a quedar bien hombre vamos a ver si pudiese meter y con el anarchy me deja el jodido pero es exactamente lo que quería es necesaria una costa ah no me jodas hombre vamos a ver no pero es que no no me va a dejar tío pues era perfecto era exactamente lo que quería meter un muro así tenías que dejarme bueno pues me lo bajaré para la próxima y después lo pongo vale pero bueno la idea es esto ahora quitamos vamos a ver nos volvemos aquí de aquí hasta aquí una de aquí hasta aquí otra cortamos esto 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 y esto así y así vale y ahora cogeríamos yo creo que la la arbolada creo que puede ser bastante bonita para entrar aquí con eso tengo que poner aquí mubit y aquí también y después entiendo que esto no es necesario este si va a ser necesario que por cierto pensaba que se no se si se ha deformado ahí o no así este así 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 y estos saldrían así vale bien más o menos es esto lo que buscaba no me disgusta podría ser mejor pues seguro que sí ahora lo que tengo que encontrar pues son unos muros que queden más o menos bien porque este corte así a lo que viene siendo la piedra y tal pues no me no me apasiona pero bueno la idea de la estación que yo tenía era esta así que por ejemplo le quiero meter más suavidad a ver aquí volvemos un poquito esto suavizamos más suavizamos esto más y esto si dese más pero creo que tampoco da con lo cual habrá que meter muro y esto eso es vamos a tener que suavizarlo un poquito pero esto me gustaría que saliesen túneles vale entonces vamos a ver si conseguimos por ejemplo ahora coger el tema del tren y pondríamos en principio pues una vía en túnel por favor recto sale así más o menos 14.000 no exactamente es lo que buscaba volvemos aquí de hecho vamos a hacerlo a hacerlo mejor bueno a hacerlo mejor yo también a veces me lo flipo un poco a ver iríamos por ejemplo hasta aquí recto vale eso sería ahí recto entonces aquí ya volveríamos a lo que viene siendo tierra para ver hasta donde podemos poner por ejemplo esto recto hasta aquí y esto y esto esto recto hasta aquí y hasta aquí bien vamos a poner esto un poco mejor más o menos así vale y aquí conectaría una y más o menos me gustaría hacer lo mismo para para el resto que no sé si va a ser posible bueno más o menos más o menos más o menos más menos que más pero bueno vamos a coger estas por ejemplo quitamos esto por favor vamos a dejar solo árboles quiero decir solo nodos y segmentos en principio estos segmentos quitamos este y después me gustaría también estos segmentos y estos segmentos y estos segmentos me gustaría bajarlos más eso es este vaya este que he cogido no quería tanto mierda ahí venga estos cuatro estos cuatro estos cuatro y estos cuatro los bajamos ahí de visto yo voy a 30 minutos vale y ahora estos cuatro habrá que bajarlos un poquito más vale este hay que bajarlo y por aquí yo creo que más o menos podemos hacer lo siguiente estos tenéis que estar a la altura de este estos tenéis que estar a la altura de este perfecto estos tenéis que estar a la altura de este y estos y estos tenéis que estar a la altura de este a ver altura de objeto de este vale más o menos bien más o menos quitamos esto y ahora queremos que este segmento este 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 también a la altura de este exactamente esto es lo que quería yo y ahora este no pero estos lo movemos un poquito hacia aquí este ahora cogemos estos lo movemos un poquito hacia aquí perfecto y esto por ejemplo ahora sí que lo podemos suavizar un poquito eso es vale vale a ver este también vamos a venir con este segmento quizá podría ir un poquito más atrás eso es para que todos salgan más o menos bien de hecho se me ocurre que todos estos me gustaría traerlos si es posible un poquito más así me gustaría que esté lo más pegado posible a la pared la entrada esta del túnel no sé si no, si están bien así están bien lo único que después aquí hay que pegar una leve bajada porque estos yo creo que no están a la misma altura que este eso es ahí estaría más o menos bien bien esto es lo que yo estaba buscando más o menos vale ahora transporte vamos a ver creo que igual la estación de autobuses la podríamos poner también por aquí encima que no estaría mal nuevamente estos me gustaría igualarlos por ejemplo este a ver este que se venga un poco más hacia aquí eso es y este que se venga un poquito más hacia aquí también creo que también pueden estar quedando un poco exageradas ese primer segmento igual lo que podemos hacer pues es es moverlos como hemos hecho un poco con el otro eso es y aquí ganaríamos un poquito más de espacio bien nuevamente nos venimos entonces desde aquí ya esto tiene que estar por favor a ras de suelo coño porque estamos trabajando ahí te he visto ojo que me ha desaparecido aquí espérate que me ha desaparecido no me jodas vaya hombre o sea que si meto esta vamos a ver parece que he perdido el resto esta sigue esta sigue y he perdido he perdido estos dos vale hay que hacer unos chanchullos de citis de la hostia pero bueno ahí sí y ya tenemos todos vale perfecto muy bien vale entonces este por ejemplo perdón estamos en este así de nuevo tío bueno vamos a meterlo por ejemplo aquí así y así después arreglamos esto y ahora estos creo que vamos de alguna manera vamos a hacerlo bastante más simple seguimos por aquí esto me gustaría suavizarlo tío vamos a aumentar esto hay de visto vale cogemos movid nuevamente y ya lo siento porque quizá el capítulo está siendo un coñazo pero no sé creo que puede quedar bien nuevamente algo se nos ha descolocado aquí y es 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 esta parte no esta parte está bien con lo cual si no es esta parte el que se nos ha descolocado es este vale entonces aquí tendríamos todos estos objetos vamos a ver si podemos ponerlos a la misma altura perfecto y todos estos objetos a la misma altura de este genial vale ahora nuevamente nos vamos a que las vías eso no son las vías estos son las vías no sé por qué se me ha puesto esta vista pero bueno vamos a coger movit mejor y poner esto como nivel manda porque si no ahora este así este vamos a traerlo así y este un poquito más recto porque es que si no malamente este vamos a quitarle curvatura dejarlo un poco más recto desde aquí cogemos esto por aquí quitamos un poquito curvatura y aquí también hay que quitarle un poco de curvatura y aquí quizá dársela no bueno no sé por aquí vale quitamos esto así este iría así y este iría así más o menos esta era mi idea este intercambiador es feo principalmente porque tenemos todos estos nodos cada uno en diferentes alturas con lo cual vamos a quitar los segmentos ponemos estos nodos estos nodos este nodo y estos por aquí y estos por aquí me gustaría que todos estuviesen a la altura pues por ejemplo de este vale mucho mejor hombre sigue siendo un poco cipote todo hay que decirlo este no me termina de convencer de hecho este vamos a hacer lo siguiente me voy a atacar esto esto y esto y lo voy a simplificar mucho más poniendo recto hasta aquí y hasta aquí y esto creo que lo mismo creo que va a ser mejor hacerlo recto bastante mejor por cierto vale pues todo este trabajo para para nada casi espérate que vamos a hacer dos rectos vale y ahora si este pondríamos recto hasta aquí recto hasta aquí y recto no tanto este hasta aquí bien nuevamente tenemos que coger todos estos nodos porque no entiendo por qué me pega estos saltos pero bueno y ponerlos a la altura de este objeto y ahora si me doy más o menos por satisfecho no me termina de convencer algunos enganches de hecho quizá este no lo voy a tener que poner así y esto así también va a tener que ser así mismo gente bueno pues oye esto está ok mucho madre mía aquí tenemos hasta fuego muchas quejas por la ciudad de momento pero bueno es lo que hay y entonces ahora lo que vamos a meter es agua por aquí por supuesto que sí se la podemos meter muy simple de momento y luz por aquí vamos a ver esta misma también vamos a hacerlo de la forma más simple posible después estas cosas se mejorarán vale perfecto aquí se están construyendo edificios que creo que están saliendo muy bien y nada aquí pues habría que poner alguna estación de estas de monorraíl igual nos cabría aquí pero mira aquí me gustaría que se comunicaran por autobús realmente no sé si va también venir algún tren o sea igual me ocurrirán que esta estación para nada claro la cuestión es que no existe mira podemos hacer lo siguiente lo que pasa que va a ser un poco extraño pero para los que vengan de este lado me gustaría dar una vuelta por aquí vamos a terminarlo este capítulo se va a hacer extremadamente largo ya lo siento pero vamos a ver si podemos hacer algo que se vea espérate desde aquí quizá como por ahí ha pasado un tren vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente de aquí hasta aquí mejor eso es ahí te he visto vale de aquí seguimos recto un pedacillo y nuevamente lo ponemos así de hecho vamos a hacer lo siguiente otro pedazo recto por favor y de aquí 13 ahí vale 40 hasta aquí perfecto y ahora vamos a ver cómo nos lo montamos si hacemos 10 10 10 y 10 es un poco extraño yo creo que sí que es extraño pero bueno podemos hacer lo siguiente quitamos estas y vamos a poner 3 para un lado y 3 para otro entonces esta iría recto casi está aquí o sea casi pilla recto recto esta iría recto hasta aquí y aquí y esto iría recto de aquí hasta aquí vale y ahora esto vamos a ver cómo nos lo montamos para qué por aquí existe una progresión y por aquí pues un poco de lo mismo vamos a tener que tocar algunas a mano posiblemente vale levantamos esta un poquito más vale y ahora levantamos esta también bueno a mí me vale y entonces aquí podrían venir algunos los trenes que vengan aquí pueden venir también en esta dirección y venir a estas tres líneas pues oye no me disgusta lo que he preparado sinceramente pues claro que todo esto hay que dejarlo lo más bonito posible pero no me disgusta eh qué pasa que no viene la luz ah sí viene la luz vale la cuestión es ¿vendrá algún tren? bueno lo sé no lo sé y otra cuestión es bueno mira se están abandonando un montón de edificios porque no hay productos de verdad no hay productos eh podríamos poner también una estación de carga y descarga sobre todo descarga para que puedan vender por aquí y para eso me gustaría unir esta aquí y aquí y quizá poner por aquí una intersección lo que pasa es que tengo miedo también de que venga mucho tráfico por aquí creo que es mejor ponerla aquí junto a la autopista que pretendo poner a esta circunvalación por aquí creo que sería lo ideal pero bueno de momento tenemos muchos problemas ahí en la ciudad ya lo sabemos es lo que hay va a tener que coexistir con ellos un poco bueno oye mira por ahí sí que hay un coche despistado vamos a coger nuevamente los nodos estos por ejemplo a ver este y este me gustaría que se viniesen aquí atrás y después este podría ser aquí delante no este aquí por dejar un poco esto más es que es mucho bueno se puede quedar más o menos así vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a levantar simplemente esto es un poquito eso es y este hay que levantarlo también perfecto perfecto no me termine de convencer este segmento de aquí esta curvatura vamos a dejarlo al mínimo del mínimo ahí vale bueno oye no sé lo que hay no veo que vengan trenes de ninguna parte también viene cierto que no tengo nada de turismo o sea que los turistas que quieran venir aquí pues van a ver un parque o dos así que tampoco hay muchas cosas pero bueno de momento la tenemos montada que es lo importante gente lo dejo aquí vale creo que fuera de cámara intentaré arreglar esto un poquito y os lo mostraré en el siguiente capítulo así que muchísimas gracias por estar aquí si os ha gustado un like para saberlo si no pues un dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo como siempre muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima namaste y Gracias por ver el video.